¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en una emisión más de La Quiniela, porque ya tenemos los cuartos de final, ya sabemos cómo quedaron las llaves, y pues yo soy Carlos, y como siempre enfrente de mí y reflejado ahí en una pantallita está el buen Joro. ¿Qué onda Carlos? ¿Qué onda amigos? Sí, ya estamos listos, dispuestos, con toda la emoción ahí de ver qué pasa con estos encuentros. Así es, exactamente, ya tenemos, como lo dije hace un momento, quienes van a estar ahí en los cuartos de final, pero pues antes de decir nuestra quiniela para estos cuartos, pues te voy comentando Joro los resultados de estos partidos de play-in, entonces pues te voy comentando ahí en la cuestión del público, hubo 5 ganadores esta semana, con 4 aciertos de los 6 posibles, y pues ellos son Fernando Méndez, América 90, Maxi Solari, Manuel Millán, y Tomás Martín Martínez, ahí en pantalla desde hace rato ya están viendo, pues sus pronósticos que le atinaron, y pues hay un saludote y un abrazote para los 5. Exactamente, Carlos, pues bueno, buena producción, eran 6 puntos, fallaron en 2 nada más, entonces, pues bien, bien, ¿no? Como nosotros, o bueno, como yo. Me cae, me cae, me cae, la mayoría de ellos, pues este, no le atinaron en lo que fue el marcador, pero pues bueno, no importa, hicieron 4 puntos muy buenos, y pues ya de nosotros, pues te volví a ganar Joro, en esta ocasión tuve 3 aciertos, y tú nada más 2. Exactamente, Carlos, hoy sí, yo creo que este torneo, estoy viendo que no va a pintar para mí, vas a, te voy a dejar el honor de que ganes en esta ocasión. Me cae, ya va a ser la primera vez que te gano, si es que te gano. Exactamente, ahí en la Liga MX, ahí los números hoy no me están favoreciendo, pero no importa, Carlos, eso es lo interesante, hay que jugar, hay que competir, hay que participar ahí en la quiniela, para que te puedas llevar un balón, ahí de la Liga MX, nuevecito de paquete, sin patadas aún, todavía lisito, brilloso, como esos balones, como cuando, bueno, no sé tú, Carlos, pero yo me acuerdo cuando estaba chavito, ahí que estaban los balones, de esa época, Carlos, todavía los Boyd, pero que no traían diseño, que solamente decían la palabra Boyd a los lados, y lo echabas a rodar ahí en una cancha en la noche, se veía bien chido como brillaba. Me cae, me cae que sí, de que estaba bien nuevecito, pero pues sí, ahí sigan participando, sigan mandando sus quinielas, y les voy a comentar, antes de que digamos ahí nuestros pronósticos, pues lo de siempre, ya saben, no editen ahí sus quinielas, porque quinielas editadas no valen, también algo que siempre les hemos comentado, ya que estamos aquí en esta fase final de Liguilla, no valen las obviedades, así que tienen que poner exactamente lo que les estamos pidiendo, lo que les vamos a pedir, o sea, ya no vale ahí, este, como de que, ah, bueno, pues este, en el marcador le puse que ganaba perenganito, entonces, este, por ende, pues tiene que pasar perenganito, no, 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 señores, si nada más pusieron el puro marcador, y no pusieron quien avanza a la siguiente fase, pues nomás les tomamos en cuenta el marcador, entonces, ya saben, ahí, para que estén bien a las vivas, y también, otra cosa, también, que estén bien a las vivas, fíjense bien, en donde nos mandan sus, sus pronósticos, porque ha pasado, en esta semana pasó, que mandaron ahí los pronósticos, en el, por la banda de Liga MX, entonces, pues ahí, para que a nosotros no se nos vaya a pasar, pues chequen bien, que sí, sea en el video de la quiniela, en donde lo están mandando, para que no se nos vaya a pasar ahí, este, checarles sus puntos, y, pues ahí, después, se hace un merequetén, entonces, pues ahí, estén bien a las vivas, y lo de siempre, mándenlos, antes de que inicie el primer partido de estos cuartos de final, todavía no tenemos los horarios, ni los días, pero, aún así, tienen que mandarlos, antes de que inicie el primer encuentro de, de ida, del primer partido de estos cuartos, y, creo que, nada más, es todo, y, pues, este, pues, no sé, si se me pasó algo más, o, o, ya vamos de una vez, entrándole a los pronósticos. Pues vámonos, entrándole mejor, pero, mejor, dile a la gente, qué es lo que tienen que mandar, porque estás diciendo que lo va a mandar, pero, qué es lo que va a mandar, y, o sea, cómo se van a tomar los puntos en esta liguilla de, pues, bueno, ya de la apertura. Exactamente, eso es lo más importante, qué es lo que nos tienen que mandar ahorita en estos cuartos, pues, nos tienen que mandar, cómo va a quedar el partido de ida, si va a ganar local, visita, o va a ser un empate, igual en el juego de vuelta, ese es otro punto, si queda local, visita, o empate, quién va a pasar a la siguiente ronda, y nos tienen que mandar también el marcador global de la llave, por cada llave de estos cuartos de final, son cuatro puntos, entonces, pues, si hacen cuentas, en total van a ser 16 puntos que se pueden ganar en estos cuartos de final, entonces, son esas cuatro cosas que les pedimos, y si no lo ponen, no se les toma en cuenta, si nada más ponen el marcador, pero como les dije, no ponen quién, este, quién pasa, pues, le ponemos nada más que mandaron el marcador, y también algo bien importante, cuando manden los marcadores, tienen que mandarlos como viene la llave, por ejemplo, en la primera, este, llave, que es de, este, América a León, pues, le ponen, no sé, este, 1-0, marcador global, ah, bueno, pues, ahí, el que hace el gol va a ser el América, y tienen que, 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 que ser bien específicos, si quieren que pase León, pues, le tienen que poner 0-1, entonces, o de plano, no se, no se compliquen, y pongan, este, América a 1, este, 0-León, ahí, para que, no haya tanta bronca, entonces, ahí sí, también, chequen eso, no se les vaya a pasar, porque así, tal cual lo pongan, se les va a tomar en cuenta. Exactamente, y es lo que volvemos ahí, a comentar nada más, las obviedades no cuentan, ¿por qué?, porque ustedes pueden cambiar el, el, aunque sea obvio que digan, no, pues, América de visita, en el de ida, América en el de vuelta, pero a lo mejor tengo la duda, puedo asegurar un punto por ahí, le pongo, avanza León, entonces, es porque estamos dando chance, o bueno, se puede jugar así, en esta forma, para que puedas hacer, a lo mejor, un punto, si quieres asegurar un punto, ¿no?, o, o a lo mejor, no, digo, cada quien, lo puede ver, como le convenga, pero el caso, es, que se anote, para que sepamos, que es, a quien quieren, que esté pasando, aunque parezca obvio, pero se puede dar, la otra circunstancia, entonces, por eso, nada más, por eso, Carlos. Sí, exactamente, porque aquí, no importa, este, las obviedades, aquí pueden ustedes, planear, eh, cómo quieren, manejar sus pronósticos, cómo pueden, o de qué manera, ustedes puedan, o traten de asegurar puntos, para seguir sumando, y pues, ahí, les damos esa libertad, por eso, les decimos, que las obviedades, no, no valen. Va, que va, Carlos, ahora sí, ya, vámonos, con lo que nos importa, la quinine, ahí, dile, cómo va el primer partido. Exactamente, el primer partido, la primer llave, ya se las había dicho hace un ratito, pero se las recuerdo, América recibe a León, bueno, es América contra León, y, pues, como les dije, todavía no tenemos horarios, entonces, ahí están al pendiente del por la banda. Va, que va, Carlos, pues, en este encuentro, en el partido de ida, que sería León contra América, yo creo que, eh, va a ganar, este, León, vámonos local, León, en la vuelta, que sería América contra León, yo creo que va a ganar el América. El marcador global, yo le calculo que esto va a terminar un tres goles a dos, o sea, hace tres goles del América, dos del León, y, ¿quién avanza? Pues, con el dolor de mi corazón, yo creo que va a avanzar el América. Ok, perfecto, pues, para mí, en el primer encuentro, que es de León contra el América, yo siento que va a ser un empate, en el encuentro de vuelta, ahí se va a decidir todo, y, pues, el América va a ganar, vámonos ahí local, ya para el marcador global, yo siento que va a acabar América cuatro, León dos, y va a pasar el América. Pues, eso es todo, Carlos, bueno, el siguiente encuentro, que es el de Monterrey, contra Atlético de San Luis. Híjole, pues, este también está interesante, y, pues, para el primer partido que va a ser Atlético de San Luis, recibiendo al Monterrey, yo siento que va a ser un empate, para el partido de vuelta, que es Monterrey contra San Luis, ahí va a aprovechar el Monterrey, la localía, y va a ganar. El marcador global va a ser Monterrey tres, San Luis dos, y va a pasar Monterrey. Eso es todo, Carlos, pues, yo me voy a ir como con el otro partido, así exactamente igual como la primera llave. En el Atlético de San Luis contra el Monterrey, a mí se me hace que el Atlético sí gana en su casa, entonces, vámonos con el San Luis, en el de vuelta, pues, yo también creo que Monterrey en su casa, va a sacar toda la carne, a la asadora, ya se arma la carnita asada, sí creo que gana el Monterrey. Y en el marcador global, a mí se me hace que van a empatar, dos, dos, y pues ya, por la posición en la table, por lo que tú quieras, pues yo siento que el Monterrey va a pasar. Ok, excelente. En el siguiente, la siguiente llave, Tigres contra Puebla, pues, ¿cómo ves, Joro? Híjole, Carlos, pues, lo veo complicado, yo creo que mi Puebla avance, entonces, me voy a ir con el corazón, no con la mente, en el partido aquí de local, yo siento que el Puebla va a ganar, le va a pegar a los chiquitigres, en el partido de vuelta, perdón, en el de ida, gana Puebla local, en el de vuelta, a mí se me hace que van a empatar, ahí el Puebla va a sumar este, ahí una buena pared en la parte de trasera, entonces se empatan, y el marcador va a quedar dos goles a uno, favor el, ah, digo, perdón, ahí ya me equivoqué, sería un gol a dos, porque gana el Puebla, uno a dos, y con eso, tenemos todo para estar del otro lado, y avanza el Puebla. Ok, está bien. Y después es campeón. Este, has estado jugando mucho el FIFA, por lo que veo, este, pues, para mí, en el partido de ida, siento que sí va a ganar el Puebla, va a aprovechar la localía, y se va a llevar una ligera ventaja, para el partido de vuelta, ahí yo siento que va a ganar el tigueres, el chiquitigre, va a crecer y va a ganar, el marcador global de este partido va a ser, Tigres tres, Puebla uno, y van a pasar los tigres. Eso es todo, Carlos, mi corazón. Y ya el último encuentro, es el de Chivas contra Pumas, o Pumas contra Chivas, ahí cuéntanos, ¿cómo lo ves? Pues, para el partido de ida, que es Chivas contra Pumas, yo siento que las Chivas, igual van a aprovechar ahí la localía, y van a ganar. En el partido de vuelta, el que va a aprovechar la localía, van a ser los Pumas, y van a ganar allá, en el universitario. Y, el marcador global, a mí se me hace, que van a quedar empatados, a tres goles. Y el que va a pasar, pues, van a ser para mí, los Pumas. Eso es todo, Carlos, pues, yo en este, sí voy a discrepar completamente, y a mí se me hace, que en el partido de ida, los Pumas, se van a llevar la victoria. En el partido de vuelta, van a empatar, marcador global, Pumas, Pumas, Chivas, cero. Y pasan las Chivas. Ok. Sí, sí, Carlos, hay que aprovechar, a lo mejor por ahí, quién quita, y hago mis otros puntos, y a lo mejor no eran, y con el de Chivas, me salvo que sea uno. Ándale, no, sí, exactamente, exactamente, para eso, es por lo que les decimos, que no valen las obviedades, ahí está un claro ejemplo, contigo Joro, entonces, pues ahí están ya, nuestros pronósticos, nuestra quiniela, y pues como siempre, les recordamos, mándenla, antes de que inicie, el primer encuentro, de estos cuartos de final, y pues para que sepan, los horarios, y qué día se van a jugar, pues ahí chequen el video, de por la banda, que va a andar saliendo, el día de mañana, entonces, pues ya saben, no editen sus comentarios, y les recordamos, obviedades, no cuentan tampoco. Exactamente, Carlos, no cuentan, no cuentan, manden las cuatro, requerimientos, aunque sea cansado, no está tan cansado, pero manden las cuatro, requerimientos de cada partido, para que no haya pierde local, digo, bueno, Ida, quién gana, lo que este, vuelta, quién gana, marcador global, y quién avanza. Exactamente, son esos cuatro puntos, y pues, yo creo que eso, ya es todo, ya les dijimos, que nos tienen que mandar, y pues, yo creo que ya, vámonos despidiendo de una vez. Va que va, Carlos, pues me despido, te la robo, y le dejo ese abrazote virtual, a toda la gente, y te veo, y los veo, cuando nos tengamos que ver, hasta la vista, baby, bye. Muchas gracias, mi estimado, Joronator, entonces, pues, ya se las sábanas, lo de siempre, que les decimos, suscríbanse al canal, si es que no lo han hecho, activen la campana de notificaciones, para que sepan, en qué momento subimos nuestro contenido, también déjenos sus likes, porque esos likes, a nosotros nos ayuda, a que YouTube, pues, vea que les está gustando, lo que estamos haciendo, y nos anda ahí, promocionando más, dentro de la plataforma, también ahí, manden sus quinielas, pueden dejar comentarios, ahí lo estamos leyendo, le estamos respondiendo, en cuanto tengamos un tiempo, y lo más importante, también, es que vean nuestros videos, de principio a fin, incluidos los comerciales, que les vaya saliendo, cuando estén viendo nuestros videos, porque esos comerciales, a nosotros nos ayudan, pues, a mantener el canal, y pues ahora sí, ya me despido, yo soy Carlos, y ya se las sábanas, ahí les encargamos el changarro, cierran y apagan todo, porque esto fue, ¡LACI NIEEL! 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 ¡LACI NIEEL!